Quiero que me mire a los ojos, Nibam. Justo aquí. Dígame, ¿cuándo averiguó que Nate estaba investigando lo de los fondos? Me enteré de que Nathan estaba realizando una investigación después de hablar con usted, después de su muerte. ¿Está mintiendo? Sé que está mintiendo. Ah, lo sabe, ¿eh? ¿Acaso puede leer mi mente? ¿Es eso? No, qué va. Estoy leyendo sus ojos. Los ojos no mienten. ¿No sabe lo que estoy haciendo? Una lección rápida sobre mentiras. Esto es lo que hacemos los polis de verdad.